Hoy vamos a hablar sobre lo que significa una mente escudriñadora. Y empezaremos por lo más obvio que se presenta a los ojos de toda persona, que son los niños. Los niños, desde que están en muy temprana edad, siempre están llenos de preguntas. Desean saber en cuanto a todo lo que forma parte de su mundo. Preguntan acerca de cómo funciona una cosa, o por qué hace lo que hace, o cómo se prende, o cómo se apaga, cuánto tiempo va a durar. En fin, tal actividad innata en el ser humano es el secreto de un conocimiento que se expande rápidamente. Y a medida que maduran, comienzan a ser preguntas cada vez más sofisticadas acerca de todo. Mientras de todo, acerca del significado de la vida misma. ¿Quién es Dios? ¿Por qué cierta acción está mal o está bien? ¿Por qué mueren las personas? ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿A dónde van los muertos? Los humanos tienen mentes escudriñadoras, o investigadoras. Y son mentes que nunca cesan de trabajar en este sentido. Aunque creados a la imagen y semejanza de Dios, y a pesar de estar trastornados por el pecado, el ser humano tiene una tendencia natural a buscarle explicación al mundo que yace a su alrededor. La revelación divina, y también primitiva, dada a Adán y Eva, en sus orígenes, parece haberse perdido muy rápidamente en las generaciones subsiguientes, al punto de que hoy en día muy poco sabemos de esa revelación. En términos generales, la humanidad parece haber supuesto que debe haber un Dios. O debido, justamente, a que se ha desganecido esa revelación, empiezan las ramificaciones de lo que es la creencia humana. Y comienzan a elaborarse imágenes propias de un Dios, que es mayor, por supuesto, que la humanidad. Pero, ¿qué clase de Dios es Él? El concepto de un Dios de amor y gracia, que es infinitamente bueno, parece haberse escapado a los primeros humanos. Y la adoración descendió con frecuencia a una aterradora búsqueda de medios para aplacar a los dioses, que eran superiores a los humanos, pero que desgraciadamente eran malvados. Así como tenemos la tendencia de identificar a un Dios, así también la humanidad entera, a través de los siglos, se ha venido fabricando dioses alternos y malvados, de los cuales se protege. Pero no solamente tiene esas incógnitas del ser humano. También se pregunta cuál es el significado de la vida misma. ¿Por qué existen los humanos? ¿Qué es en realidad importante en la vida? ¿Acaso hay un sistema de valores? ¿Qué está correcto e incorrecto? A medida que la historia comenzó a desenvolverse, surgieron preguntas acerca del significado de la vida y el destino de la humanidad. ¿Qué exactamente nos depara el futuro? De nuevo parece que hubo casi un reconocimiento uniforme de la vida después de la muerte. ¿Pero en qué consiste la vida? Con frecuencia, la búsqueda de respuestas a preguntas fue obstaculizada por el reto más inmediato de ganarse la vida. Y en la lucha diaria del trabajo, nos olvidamos completamente de las preguntas más importantes que nos hacemos desde cortos años de vida. Ahora, nos dedicamos más bien a lograr el éxito y el poder y alcanzar metas humanas. Con demasiada frecuencia, el pecado humano intervino e hizo infructuosa la búsqueda de la verdad. Hasta aquí el tema de las mentes escudriñadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!